¡Suscríbete! 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 Que no, que toquemos juntos, pero bueno, es igual. Esto es año de recuerdo. Esto es año de recuerdo. Con lo cual, Yadira, ¡Feliz cumpleaños! Espero que te guste. ¡Qué reís una mierda! ¡Bien, Bryce! Se me lo contó. ¿Ves cómo quedó? Es una espalda, ¿no? La, 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 la... ¡Sí, qué mal, eh! Una 2 más. ¡Ah, sí! Pero ese no tiene mucho sentido Mereza para la puerta peor Cuídense lo que tengas que country F save me Me da el trinto de tus ojos Altruda rimcanarás Por ti F уже Cada una ¡Hola! Espegando mi buena cosa Una bolsita en cuarto de la que me pedí Es España Siete veces Mojera de la cuarta fila A la manera de que pueda cantar Manta el que hizo no bailar Aunque hizo no cantar el bar Que no te queden de que pueda Manta no se las que pueda más Manta el que queden de que pueda Manta el que queden de que pueda Manta el que producir de los pies es que no hay nada maldito Manta el que piden de que sea que más Manta el que conduzco Manta el que piden de que sea que más ¡Gracias! 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 Espero malo a veras, no te olvides de mi nombre Mi regalo mi orden y el sol, mi regalo mi orden y el sol No te olvides de mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que sea tu, te regalo mi mano si eres tu Te daré todo lo que me pidas, no te olvidaré a mi vida Te daré la fe de su ciudad, para que mis malas te hicieran bien Y no te olvides de mi vida, te daré todo lo que me pidas Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Yo no lo traía para que me ames Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mis flores Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi nombre Mi regalo mi orden y el sol, mi regalo mi orden y el sol Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi nombre Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Te daré todo lo que me pidas, no te olvides de mi amor Gracias.